Muy buenas a todos amigos del Youtube, licenciados y amigos del señor, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online ¿Qué tal estáis amigos? Dejádmelo en los comentarios, amigos, petadme en los comentarios, ¿qué tal estáis? Y dicho esto, vamos a comenzar el vídeo Bien, este vídeo es como pues otro vídeo, como ha tenido tanto éxito el vídeo de las misiones, de cómo ganar dinero y esas cosas Pues bueno, me apetece traeros dos misiones más que son importantísimas, son muy fáciles y seguramente os van a ayudar a sacar un poquito de dinero Si queréis ganar un poquito más de dinero y no queréis hacer callo perico porque no os apetece o porque estáis cansados ya de hacer lo mismo Pues os traigo dos alternativas bastante interesantes que os van a gustar Como ya sabéis estas misiones están al doble tiene doble DRP, nos vamos a ir a pausa, nos vamos a ir a online, actividades, jugar actividad creadas por Rockstar Nos vamos a misiones, ¿vale? y nos vamos por ejemplo a escarmiento número 2, ¿vale? el escarmiento 2 Ahí tenemos disponible a partir del nivel 20, bueno esta misión es bastante sencilla Simplemente pues tenemos que coger, aparte de que nos deja el, no sé por qué me ha dejado en la otra punta del mapa Pero bueno, puedes pedir tu vehículo personal, coges el vehículo tranquilamente Te vas con el coche al aparcamiento donde te dicen que tienes que ir ¿Vale? una vez que llegues allí, pues antes de coger y eliminar todos los coches tenemos que coger ese coche amarillo Entonces nos bajamos del vehículo, cogemos el coche amarillo, lo apartamos Y una vez que ya hayamos apartado ese coche, pues nos leamos a bazocazo limpio con todos los vehículos de ahí Con los vehículos ya destruidos, cogemos el coche amarillo y vendrá la policía Nos tendremos que librar de ella, una vez que nos libremos de ella, pues tendremos que coger e irnos rápidamente a entregarlo Al concesionario, ¿vale? Podéis hacer un tiempo extra de 10 minutos, recordar que tenéis que estar en dificultad difícil Y además tendréis que hacerlo sin morir, ¿vale? importante eso Y creo que los daños en el vehículo también importan Entonces por lo tanto no dañéis mucho el vehículo por si acaso Hacéis un poquito de tiempo, no sé, unos 5 o 10 minutos Más todo el tiempo que tardéis en... depende de donde aparezcáis ¿Vale? pues cogeis, entregáis ese vehículo Y al final pues os sale esta pequeña cinemática y misión completada ¿Vale? aquí nos vemos el dinero que nos dan Y oye, pues no está nada mal para ser una misión tan fácil Recordar que esta misión está disponible a partir de nivel 20 Muy bien amigo, pues si has llegado a este punto del vídeo Eso quiere decir que estás participando en los saludos del canal Sí, sí, ¿qué es esto? Pues que si llegas a una parte del vídeo y dejas esta frase en el vídeo En los comentarios, por favor, salúdame Pues en el próximo vídeo serás saludado Así que te animo a que lo hagas Y luego nos vamos a ir a otra misión A otra misión que está aquí en Misiones Que se llama Adjudicado ¿Vale? esta es una misión que está disponible a partir de nivel 1 Ah, otra cosa, dato importante Para los que dicen que no aparece la misión de monstruosidad Si aparece, está disponible a partir de nivel 1 Y lo podéis ver aquí Misiones, embargo, monstruosidad ¿Vale? Bien, nos vamos a Adjudicado Esta es otra misión Bastante sencilla Aunque aquí tenemos que tener una pequeña estrategia La primera, cuando yo empecé la misión Lo hice mal Entré directamente a la comisaría Donde hay que ir a robar dos vehículos Esos dos vehículos están custodiados por la policía Y te van a estar disparando Vamos, te van a hacer la vida imposible Yo sé que si puedes pedir tu opresor La puedes destruir perfectamente Pero yo utilizo un vehículo más apropiado Que es el Kuruma Sí, si tienes el Kuruma Pídelo porque es importante que lo hagas Ya que el Kuruma te va a permitir pasar por delante de los policías Y no te van a hacer ni pío Vamos, no te van a hacer nada, nada Absolutamente nada Mucho disparo, mucha tontería Pero luego nada Coges el vehículo Te lo llevas para el muelle Esta misión, bueno Si la haces tú solo Pues vas a tardar ¿Vale? Salvo que tengas un vehículo bastante rápido Vas a tardar Lo llevas al muelle Te libras de la policía Vuelves otra vez a la comisaría Coges el otro vehículo En esta ocasión sí que cogí el Kuruma Como podéis ver Y no me daban apenas Porque si no es que me estaban acribillando Aquí sí que morí ¿Vale? Aquí morí dos veces Vamos Me comí las dos vidas Teriz que hacelo en difícil Cogéis el segundo vehículo Lo lleváis al muelle otra vez Y ya lo tendréis prácticamente hecho Entregáis los dos vehículos Y misión completada Bastante sencillo, ¿no? Bastante sencilla Las dos misiones Yo creo que son Bastante sencillas Para el dinero que dan Así que Os animo Que aprovechéis Hasta el día 24 de febrero de 2021 A que hagáis Estas misiones Para ganar dinerito ¿Vale? Si sois de niveles bajos Y esas cosas Pues os lo recomiendo 100% Y con esto Y un bizcocho amigos Hasta mañana A las 8 Adiós amigos Ya sabéis Un saludito A Caladrius A Siko A Abner A Juanito A Anthony A Jano A Munir A Ismael A Kiara A FN Uff No sé ni cuál era el nombre Luego otro que se llama J Eff ¿Qué más? ¿Qué más? Miguel Borrajo Maru Bombardero Paramédico Y a todo el mundo Que llegue Hasta aquí A Swap Pool A todo el mundo Que llegue hasta aquí amigos Nos despedimos Ya sabéis Para vosotros Jugadores Chao Adiós